¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dándole duro, ¿verdad? Sí, es verdad que sí. Se me hace muy interesante la velocidad que agarran rápidamente. Rápido, ¿te gusta el partido? Sí, sí. A ver, Miguel, ¿cómo está la jugada? Pues, ahora sí que te llamé porque tengo un proyecto. Así como las sillas y los carros han ido evolucionando, necesito un carro que evolucione para una persona con una discapacidad que tenga la plena seguridad y la facilidad de subirse sin requerir de que lo tengan que cargar o algún riesgo de que después se pueda golpear o caer. ¿Lo que quieres es una rampa para poder subir? No. ¿O quieres un elevador? Un elevador. ¿Eléctrico? Eléctrico. Sí, vamos a hacer el diseño más o menos de una pick-up. Las dos puertas las podemos pegar juntas, soldarlas, hacer un sistema de bisagras en el toldo y hacer que la puerta haga lo siguiente, que abra las puertas así, las dos puertas juntas y de acá del interior sale el elevador, baja el elevador y te puedes subir y bajar la silla de ruedas. Excelente. Ah, perfecto. Le llevo el elevador para que agilices. Bien, bien. En la boca, ¿no? Es un compromiso, un medio, tal y tres, si falta. ¿Nos echamos una calcadita? ¿Yo parado? No. Igualdad. Entonces, ¿me siento una silla? Claro que sí. Ah, dale. Sé que Martín no se maneja con lo racional, sino también con lo emocional y me va a echar la mano y vamos a poder salir adelante. Jugar básquetbol en silla de ruedas es muy complicado. Hay que tener mucha coordinación con las manos y sobre todo con la velocidad de la silla. Aparte, hay que ensale todo el corazón. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Amable. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oscar, ¿qué vamos a hacer hoy? Un proyecto diferente, que es algo que nunca hemos hecho. Van a traer un sistema eléctrico para meter una silla de ruedas. Hay que hacer que las dos puertas se levanten para que quede libre el ingreso. Lo que me está pidiendo Martín es que haga una puerta a las de gaviota uniendo las dos originales. Que se vea la camioneta natural, solamente abriendo así. El problema es que juntas a estas puertas pesarán más de 200 kilos y los soportes o los refuerzos del techo no están preparados para esto. Yo al quitar el poste, yo reviso qué tanto pierde la fuerza de aquí. Va a ser un PTR de lado a lado o pueden ser hasta dos para que la bizarra camine por medio de los dos PTR. Exactamente. Bajamos puertas, unimos puertas y me echas un grito. ¿Vale? Está bien, Oigan. Está bien, Oigan. Muy bien. Para convertir esta pica en una verdadera camioneta incluyente, debemos quitar sus dos puertas laterales y transformarlas en una estilo gaviota. Adaptar en su interior una plataforma mecánica que permita subir y bajar a su ocupante en una silla de ruedas. Reforzar sus marcos interiores, colocar piso antideslizante y pintar como recién salida de fábrica. Ahora vamos a bajar las puertas porque vamos a unir las dos puertas acá abajo ¿A unir? Sí, porque las puertas tienen que abrir hacia arriba, es el nuevo proyecto. Entonces, tráiganse la herramienta y a darle. Lo primero que debemos hacer es quitar las dos puertas para trabajarlas fuera del auto. Lo siguiente es definir la abertura de la cabina. Medirá más de dos metros por 1,40. Vamos a hacer el corte del poste, corte arriba, corte abajo. El poste central sostiene toda la cabina. Para poder cortarlo, tenemos que reforzar toda la estructura. Para hacer no se movió, ¿verdad? Ahorita no se movió, pero ya con el peso de las puertas y eso sí va a darse para abajo, entonces tenemos que reforzar de aquí hasta allá, ¿vale? Vamos a soldar las puertas para checar que cuadren bien, ¿sale? Con cuidado, con cuidado. Dale. Ahí, dale. ¿Sabes que uno macho, cómo no es? Ahí. Ahí. Despacito, despacito, que siente ahí mismo la cerca. Ahí así es donde debe quedar. Vamos a cortar el pico este del poste y vamos a tratar de meter bisagras de solera de media pulgada. La bisagra va a hacer el giro y va a librar bien el empaque y todo, porque tenemos que ver también mucho lo que empaque bien, que no se meta el agua, es lo más importante. Ya te cansaste, agua, y va para abajo. Vamos. Esa transformación es muy exigente porque la puerta debe abrir a su máxima altura para que así la persona con su silla de ruedas entre cómodamente. No, no, no.